Música 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 Atención Zico Ha derivado muy bien al capital soviético Lanzamiento de Zico y primera jugada de peligro Música 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 Largo y muy bien, perfectamente a Serguiño, fuera Música Música ¡Gracias! ¡Gol de Bauch! Ha sorprendido Bauch con este terrible disparo a Guardameta Valdífer ¡Gracias! 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 Sigue Serguiño Eder Lanzamientos, evidentes ¡Vamos! ¡Ha tocado Sevilla, Chico! ¡Qué balón ha perdido Chico! ¡Atención, Falcao! ¡Deja pasar! ¡Y gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Brasil! ¡Ha caído Eder! ¡Ha sido Eder el que ha marchado! ¡En ese momento ha cortado el árbitro cuando se producía esa infiltración por el centro de Falcao! Ha sido un final de partido creemos que precioso por parte de Brasil ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no.